Inicia la temporada de vacaciones de verano, por lo que la Secretaría de Salud pide a los padres de familia cuidar a los niños en casa para evitar accidentes domésticos como quemaduras, intoxicaciones, caídas, entre otros. Al respecto, Diana Vargas Aguilar, líder estatal del Programa de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes, mencionó. Los más comunes pueden ser caídas y quemaduras, sobre todo por la exposición en ciertas áreas como la cocina o de repente todavía en algunos domicilios en donde prenden fuego o braceros, la utilización de estos instrumentos pueden generar precisamente quemaduras. Por ello recomendó nunca dejar solo a los menores de 12 años, evitar que los niños jueguen en la cocina, cubrir los contactos eléctricos y tapar los contenedores de agua. Además, Vargas Aguilar consideró importante cuidar las actividades acuáticas. Si se realizan actividades como natación o asisten a lugares donde haya albercas o mar abierto o ríos, pues obviamente supervisarlos. Si no saben nadar, pues mejor evitar el riesgo y no dejarlos introducirse al agua. Finalmente pidió a la ciudadanía que, si algún menor sufre un accidente, lo lleve de inmediato al centro de salud más cercano y no automedicarlos. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.